La verdad que ya no queda nada, queda una semanita. Bueno, con todo obviamente lo que genera un debut, esta clase de torneo, una selección, entonces está esa adrenalina, ese nerviosismo que genera. Pero en cuanto al trabajo, bueno, venimos bien, ya que los chicos vienen trabajando ya en todo lo que hace el año en sus clubes, o sea que ese aporte grande que ha hecho cada club, cada entrenador, obviamente que a nosotros nos sirvió y mucho. Y más que todo nosotros no estamos haciendo hincapié mucho en lo físico, sino más que todo en cuestión de coordinación, de agilidad un poco, y trabajando en lo táctico, que obviamente es lo que más tratamos de afinar, como para tratar de llegar lo mejor posible al primer partido. ¿Con qué equipo nos vamos a encontrar en el primer partido de este seleccionado sub-15? Bueno, la verdad que nosotros, lo que trabajamos con Marcelo, es un equipo punzante, directo, con mucha agilidad, como te digo, que es el trabajo que venimos haciendo, y que sea netamente hacia adelante en lo que mayor tiempo posible se pueda, y recuperar la pelota obviamente lo antes posible, es la idea. Me imagino que también el desafío para ustedes, ¿no?, en el hecho de superar las instancias, porque últimamente ha sido la Liga Chacarera el que ha tenido supremacía en estas divisionales, ¿no? Sí, obviamente, uno cuando empieza algún tipo de proyecto siempre hay un objetivo, siempre es a mediano plazo, o digamos, vas paso a paso, pero sí, en primera instancia obviamente entendemos y sabemos de que por ahí la Liga Capitalina no vino teniendo suerte en las últimas participaciones, entonces, en la primera instancia es jugar los dos primeros partidos que tenemos y ganarlos. Sí, viene el grupo, está bien conformado, jugadores de buen pie, y gracias a Dios estamos conformando un buen grupo. ¿Ha sido duro los entrenamientos todo este tiempo? Sí, sí, el profe le hizo unos buenos trabajos y gracias a Dios estamos bien. Bien, contame en qué posición jugás y de qué club sobs. Juego de volante central y soy de San Lorenzo de Alem. ¿Como tu viejo? Sí, sí, sí. Bien, bueno, Agustín, ¿y cuáles son los objetivos, las metas que tienen propuestas para este torneo provincial? Sí, de ganar los partidos que se vienen y clasificar. Ese es el objetivo principal, me parece, ¿no? Porque en el último tiempo no se ha podido avanzar de ronda, ¿no? Sí, es el objetivo de todo el grupo. Y por lo menos lo vemos bien ahora que empieza a trabajar mejor, que ya agarramos, relacionamos con los chicos y todo, y para mí va muy bien el campeonato. Nos contaba el profe hace rato que les inculcaba mucho la idea de jugar al fútbol, de ir para adelante siempre. ¿Les gusta esa propuesta? Sí, por lo menos sí, contar que seamos seguros atrás y no nos lleguen un gol, está todo bien. ¿Y les llegó el mensaje del profe? Sí, todos los días les llega el mensaje. Nos hace trabajar mucho, me imagino, ¿no? Lunes, jueves y más los entrenamientos que tenemos a la siesta del club. Mata. ¿Y en qué club jugás y en qué puesto te desempeñas? Defensor y yo estoy jugando de 7 ahora, pero antes yo jugué de 9 y me han cambiado de puesto. ¿Y cuáles son tus expectativas para ahora este torneo provincial? Trata de ganar el campeonato y poder viajar, porque todos queremos viajar y es seguro. ¿Y con las chacras? Con las chacras es lo más difícil, me han contado que viven ganando. Va a ser un duro clásico, ¿no? Ojalá, nos podamos ganar.